¿Qué es lo que anima este esfuerzo? Yo creo que en temas de tanta relevancia es interesante un análisis de las generalidades pero también llega un momento en que la ciudadanía demanda propuestas precisas. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo lo va a hacer? Y estos foros van a eso. No es una posición de que nosotros hacemos estos foros para que toquen estos temas. Estos temas están en la agenda pública desde hace rato y creo que todos los candidatos de una forma u otra se han referido a ellos. Lo que queremos es un espacio donde estén todos, puedan precisar sus puntos de vista y sobre todo los debatan y los debatan de cara al país. Para lo cual, como se ha dicho ya varias veces, no solo vamos a contar con una participación amplia de personas en los sitios de estos foros, sino sobre todo a través de la televisión regional y ojalá nacional también. Gracias. 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 Gracias.